Mmm, ¿te das cuenta cómo me saludan ahora? Es que todos saben que los cuernos están de moda Maestro Pascual Moreno, aquí está su canción Las Divinas, de Manami, junto a Fribe Enrique, ¡ay! Mujer, 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 dime que tú me has hecho mujer ¿Qué cosa? Cuando salgo al trabajo, me quedas en la casa Regreso y no te encuentro, mujer Dices que fuiste a misa, mujer No pienses que te creo, no, no Cuando estás en la casa, me incitan tus amigos Llamadas por montones y nunca tú me atiendes, mujer ¿Por qué te portas conmigo así? Si sabes que te quiero, sí, sí Regreso del trabajo, muy lánguido mi estómago Y tú con tus amigos, jugando a la baraja Y no cocinas nada, mujer Dime por qué, por qué, por qué Ahora entiendo por qué mis amigos ya no me dicen chode Ahora me saludan y me dicen mmmm Ay, Jaime Enrique, no te preocupes, si estás a la moda Las Divinas, de Manami, junto a Ay, Jaime Enrique, ¡ay! Ay, mi amor, mi amor, mi amor Tú sabes que te quiero, mi amor Cuando sales de casa, me encuentro solitaria Y llamo a algún amigo y salgo Yo te digo lo que hago, mi amor No te pongas rabioso, por favor Si en el mundo entero, formean las princesas También las primeras damas Y no puedo ser yo la excepción Escucha y préstate Todo lo que te digo es verdad Mi amor, no te preocupes Los cuernos están de moda Y tú lo estás usando Y no te cuesta nada Y estás actualizado, mi amor Pero qué conches ayer Y tú lo cheque te digo Y no te preocupes Que los cuernos están de moda Si están de moda Seguro que me incomoda No te preocupes Que los cuernos están de moda Si están de moda Seguro que me incomoda Y si vas por aquí Por allá Cuernos tú encontrarás Y si vas por aquí Por allá Los cuernos tú encontrarás ¿Te das cuenta como mis saludos ahora? Es que todos saben Que los cuernos están de moda No te preocupes Que los cuernos están de moda Si están de moda Seguro que me incomoda No te preocupes Que los cuernos están de moda Si están de moda Seguro que me incomoda Si vas por aquí Si vas por aquí Por allá Cuernos tú encontrarás Cuernos tú encontrarás No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.